Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez del Giles Bautista Ores de México DF y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 28 de mayo de 2018. Los proverbios de Salomón nos enseñan sabiduría práctica para ser feliz y estamos en el mes de la familia, estudiando la sabiduría de formar una familia. Ahora nos corresponde Proverbios 16.8. Estudiemos un proverbio que nos hace un desafío ético y nos confronta con la necesidad de fortalecer los valores respecto a la mayordomía de los bienes materiales. Leamos el versículo y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en la enseñanza que nos propone. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Paráfrasis. Es preferible vivir al día siendo honrado que tener acumulados muchos bienes materiales habidos deshonestamente. Reflexionemos en las enseñanzas o en la enseñanza que nos propone. La riqueza de la honradez le llamaremos a esta enseñanza. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, dice otra vez el proverbio. Aquí se repite el pensamiento del capítulo 15, versículo 16. Se los leo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y al comparar ambos versículos se ve que justicia es equivalente a temor de Jehová o tal vez es su consecuencia. De cualquier manera se trata de un dicho que utiliza el concepto mejor para subrayar la superioridad de una cosa sobre otra. Aquí nos hace ver que un poquísimo de bienes por medio de una vida justa y honrada es superior a una abundancia de recursos a través de medios ilícitos. Dos dichos populares expresan esta verdad. Antes poco y honrado que mucho y robado. ¿Qué les parece? Así dicen algunos. O tal vez este otro también se le parece. Y antes pobreza que vileza. Sin embargo, debemos notar una cosa. El texto no habla precisamente de pobreza, sino de tener poco. O sea, no tener mucho. Y eso es relativo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Pues depende. ¿Comparado con qué? Si dijera tener escasez, otra cosa sería. Pero no dice eso. Solo dice poco. Y la idea es cómo vivir al día o tener solo lo necesario sin sobreabundar. En relación a la contraparte dice muchedumbre de frutos sin derecho. Y se refiere a sobreabundancia y hasta exageración de bienes materiales. Pero queda clarísimo que esos bienes materiales no los merecemos. No deberíamos tenerlos. Se trata de algo adquirido injustamente. Ahora bien, ¿por qué lo poco en justicia es mejor? Hagamos una lista de evidencias y razones que respondan a esta pregunta. ¿Por qué es mejor lo poco con justicia que muchedumbre de frutos sin derecho? ¿Por qué es mejor? Sé que usted y yo lo intuimos a primera instancia. O sea, con solo el versículo sabemos que sí, pero expliquémoslo y puntualicemos algunas de las razones y evidencias de que esto es así. Es mejor comer el fruto del trabajo honrado que acumular el fruto del pecado. Punto. O sea, adquirir bienes a través de medios ilícitos es pecado. Y es mejor acumular el fruto del trabajo honrado que acumular el fruto del pecado. Es acumular, pues, condenación. Número dos. ¿Es mejor vivir con la paz de saberse libre de la justicia que vivir sabiéndose perseguido? El que hace mal, el que consigue cosas ilícitamente, pues, siempre se seguirá, se sentirá perseguido. Independientemente de lo desvergonzado y lo desfachatado que sea, independientemente de eso, en el fondo de su corazón seguramente se sentirá perseguido. Además, si vivimos en un mundo en donde hay, pues, justicia, aunque haya injusticia, pero hay intenciones de hacer justicia. Es decir, las personas a las que se ha defraudado pueden, pueden en un momento dado, pues, demandar y exigir justicia. Y entonces, por esa razón, una persona que ha adquirido cosas a través de medios ilícitos, pues, va a seguir sintiéndose perseguido por mucho tiempo. Y es mejor vivir con la paz de saberse libre de la justicia que vivir sabiéndose perseguido. Tres. ¿Es mejor disfrutar la bendición de Dios que gozar los frutos de una injusticia? Las cosas bien habidas, como se dice, las cosas que hemos conseguido con el esfuerzo de nuestro trabajo son bendiciones de Dios y podemos disfrutarlas como lo que son, bendiciones de Dios. Podemos experimentar satisfacción cuando las disfrutamos, sea comida, sea ropa, sea vacaciones, sea tiempo de esparcimiento, sea lo que sea. Podemos disfrutarlo como una bendición. Gracias, Señor, por esta bendición. Pero ¿cómo se goza los frutos de una injusticia? ¿Cómo voy con Dios? Gracias, Señor, porque robé a alguien. Gracias, Señor, porque pude engañar a alguien y le quité esto. No se puede ni siquiera pensar en eso. Número cuatro. Es mejor dormir satisfecho y tranquilo que mirarse al espejo con estrés. Es mejor poder dormir en paz sabiendo que estoy en paz con el Señor, satisfecho, tranquilo, tengo lo que he conseguido con mi esfuerzo, que mirarse al espejo lleno de estrés en nuestra mente. Número cinco. Es mejor orar con gratitud a Dios por sus bendiciones que evitar nuestro encuentro con Él por vergüenza. Porque ¿cómo oraremos a Dios ante esas circunstancias con vergüenza? Es mejor orar con gratitud a Dios por sus bendiciones que evitar nuestro encuentro con Él por vergüenza, porque tal vez incluso ni siquiera tenemos muchas ganas de orar por la vergüenza de estar viviendo de una manera ilícita. Número seis. Es mejor dejar a los hijos una herencia de honradez que una carga de maldición. Y no me refiero a maldición en el sentido de que mis pecados les caigan a ellos. No, cada quien tiene sus pecados. La Escritura dice que el que come las uvas agrias va a tener la caries, no sus hijos. Ya nunca más se dirá, dice ahí en Jeremías, nunca más se dirá que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tuvieron los dolores de dientes. No, ahora cada quien carga su pecado. Pero sí dejamos una herencia por el mal ejemplo. Sí dejamos una herencia por el modelo de vida que dejamos a nuestros hijos. Y eso es maldición. Cuando les dejamos un ejemplo de ilicitud, un ejemplo de ser personas deshonestas. Es mejor dejar una herencia de honradez. Y número siete. Es mejor honrar a Dios que glorificar al mundo. En el mundo se valora la trampa, se valora el engaño, se valora el hecho de conseguir las cosas que queremos conseguir al medio que sea. Se dice por ahí que el fin justifica los medios, ¿no? Y eso, vivir de esa manera, es honrar al mundo. Es mejor honrar a Dios. Es mejor honrar a Dios aunque tengamos poco. Ya dijimos que no significa que tengamos escasez necesariamente, por lo menos no en lo que dice este versículo, este proverbio. Pero es mejor honrar a Dios con eso poco que tenemos, que glorificar al mundo por una gran cantidad de cosas. Ahora bien, lo absurdo de la sobreabundancia de riquezas materiales, es que aunque tengamos muchas, uno no puede más que disfrutar una a la vez. Es decir, si tengo mucha comida, no puedo comer más de lo que me satisface. Perdón el ejemplo. No importa que tenga yo mil tortas, o lonches, o como le digan allá en su rancho, o mil arepas, o mil pupusas, o mil baleadas. Estoy hablando de diferentes comidas diferentes. O mil tortas españolas, o mil hamburguesas, no importa. Solo me puedo comer una. Yo en particular solo una. Algunos se comen dos o tres. Pero no pueden comerse todas las mil que tiene, aunque tenga muchas. Solo podrá comerse una. Si tenemos muchos coches, no podemos manejar más que uno a la vez. Solo puede usarse una muda de vestido. Y solo puede habitarse una casa, por lo menos a la vez. Si tengo todo eso como resultado de un trabajo honrado, tengo todo lo que necesito para ser feliz. Si tengo más, puedo compartir con otros entonces. Pero si tengo más y más como resultado de la trampa, el soborno, la mentira, en realidad entonces he perdido más de lo que tengo. Porque he perdido la paz. He perdido el honor. He perdido la tranquilidad. He perdido la reputación. He perdido mi relación con Dios. He perdido la posibilidad de verme al espejo con orgullo. Por eso insisto. Mejor es, pero mucho mejor es, la riqueza de la honradez. La honradez es riqueza. Y esa es la riqueza a la que debemos aspirar. La riqueza de la honradez. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Espero que esto sea útil para usted, hermano y amigo, y me encantaría verle el día de mañana. Hasta pronto. Chau.